Un sector que genera 3 millones de empleos. 11 de la noche, 8 minutos a esta hora, se debate en el Congreso de la República. Los perfilamientos hechos por la inteligencia militar, sectores afines al gobierno y a la oposición, se enfrentaron echándose la culpa sobre la responsabilidad en este tema. En el debate sobre los perfilamientos y seguimientos de la inteligencia militar, los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe se hicieron mutuos señalamientos. El expresidente y senador Uribe nos quedó debiendo la explicación de cómo fue que obtuvo de fuentes de inteligencia militar los datos de unas coordenadas donde se produjo una operación para extraer de una zona de conflicto armado a uno de los negociadores de ese entonces del proceso de paz. Y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz cuando él no fue un luchador por la paz, sino un colaborador del terrorismo de la FARC. La oposición acusó al Centro Democrático de ser el receptor de la información de los perfilamientos ilegales. A un entramado, a un entramado de actividades y de estructuras criminales que están combinadas con una extrema derecha enquistada en el aparato militar del Estado para perseguir al opositor político. En el Centro Democrático hablamos duro, pero no robamos. Senador Sanguino, usted que habla tan duro, no le ha explicado al país cuál fue su participación en el carrusel de Bogotá. Y un tercer round, tuvo como protagonistas al senador Iván Cepeda y al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. Usted es el jefe de una nueva operación Silencio en el país, que quiere ocultar, sepultar lo que se ha logrado, avanzar en las investigaciones. Ni nos vamos a dejar calumniar, ni nos vamos a dejar pretender poner contra la pared haciendo afirmaciones que no corresponden a la realidad. Holmes Trujillo negó que exista una operación Silencio para tapar el escándalo de los perfilamientos.